Yo aquí voy mi gente, López Flores, mototaxi, para que vean ya que tengo carro aquí, me han subido los humos a la cabeza, es del señor manejando, esto se llama mototaxi, aquí se sube uno y paga una fora, así que ahí va otro al frente a mí, ando conociendo aquí. Vamos a lo que es de este lado, con un sellito. Si caigamos, si caigamos, ahí estamos, así vamos, ya estamos. Es una librería y farmacia, es, librería y farmacia. Aquí estamos mi gente linda, en una mototaxi, me lo he vendido. Gracias. 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 Gracias.